Fue su perdura, la que me roba un giro en la mañana Y esta mirada, con tu brillo me ilumina por la noche Y esta mirada, con tu brillo me ilumina por la noche Un pelo negro, que alucinante me acaricia en la mañana Un labio rojo, y un beso que me activa por la noche Y esta mirada, la que me roba un giro en la mañana Un pelo negro negro, que vuelve loco en la mañana Cada vez que me llamo, duele a poco por la noche Un boca misteriosa, que vuelve loco en la mañana Un labio rojo, como sí, con tu brillo me ilumina por la noche Un sueño que dará un lado, a tu brillo me ilumina por la noche Y esta mirada, con tu brillo me ilumina por la noche ¡Buenas noches y muchas gracias!